... En el marco de este foro Santa Fe, en donde se dialoga acerca de la gestión y dirección de los centros comerciales de la ciudad abierta, estamos aquí junto a Elías Sosa, usted como vicepresidente de la CAME, quisiera que nos cuente cuál es el objetivo de este foro y cuáles son los temas que se están debatiendo aquí. Bueno, aquí los objetivos de este foro, en primer lugar, es el del encuentro permanente, el estar juntos, el de hacer la política gremial cuerpo a cuerpo, porque si bien es cierto, venimos a hablar de los centros comerciales a cero abierto, no obviamos los problemas de fondo, nos llevamos a la realidad concreta, ¿por qué? Porque nos parece que el PowerPoint es para los técnicos, pero es una tecnocracia economicista, nosotros estamos en el campo de las realidades y somos un instrumento de gobierno, que tenemos la obligación de conocer estas realidades para transmitirla al poder político para que acierten las decisiones que va a tomar vinculándose con la realidad concreta del hombre de la calle. Los centros comerciales a cero abiertos son un instrumento también, pero que están vinculados más que nada con el encuentro social. Para nosotros son sitios de encuentro, lugares de encuentro. En una Argentina fracturada, donde hace mucho tiempo nosotros notamos una disgregación social y confrontativa, donde en lugar de ocuparnos de resolver los problemas y planificarlos, nos preocupamos más por el ver el que pasó en los trabajos en investigadores, reemplazando a los sectores que lo tienen que hacer, el Poder Judicial, el Poder... Nosotros seguimos avanzando en esto. ¿Por qué? Porque este es un común denominador, este es un factor de unidad nacional, porque están todos de acuerdo. ¿Quién no le gusta en un pueblo, haciendo caso omiso de su idea política o partidaria, tener un lindo centro, tener arregladito, lugar de encuentro donde la gente esté, donde los chicos tengan lugares y espacios para jugar, donde tengan para comprar, donde evitar que el hombre vaya y deje la plata en los centros comerciales y lo sea absorbido por las grandes ciudades, para que puedan crecer y dejar el dinero aquí? En fin, es retroalimentar las cosas virtuosas que tiene la vida y no retroalimentar las cosas perliciosas que producen desencuentro. Así que tenemos un concepto social de nuestra gestión. Hoy las pymes no somos un instrumento económico únicamente, somos un instrumento económico social, somos una expresión clara de la clase media, que vamos a luchar denodadamente para generar estos focos de unidad nacional. O sea, va a haber buenos negocios, lindos negocios, puedan competir, pero en un ámbito de cariño, en un ámbito de amor que tanto le necesita hoy la sociedad argentina. La CAME nuclea más de 1.500 entre comercios, cámaras y asociaciones y es importante, me gustaría conocer su opinión al respecto de la actualidad del área comercial, del sector comercial en la Argentina, donde hay muchos comercios que han cerrado sus puertas, otros se han trasladado. Considerando que el comercio representa un gran porcentaje en generación de maniobra y aporte al Producto Bruto Interno. Sí, efectivamente, nosotros tenemos los informes cotidianos, por eso yo le decía a usted que nosotros estamos vinculados con la realidad concreta. No hacemos las estimaciones del PowerPoint, insisto. O sea que la realidad indica claramente que sí, que hay una tendencia a la caída en las ventas, que puede morigerarse en los últimos meses, probablemente en algunos sectores de la actividad, el sector vinculado a la construcción, a la obra pública, los exportadores, el sector financiero, pero que en líneas generales no hay una instrumentación actual que esté apuntando a la retroalimentación del mercado interno. Pero de todas maneras tenemos fe en que las realidades van a ir volcando decisiones de una naturaleza tal que vaya mejorando la performance del comercio. Porque el comercio es una expresión de cómo vive un pueblo. Decía que ha caído el poder adquisitivo, porque han enfrentado el tema del problema más serio, lo han tomado la inflación como una causa de todos los males. Pero para nosotros, la causa de todos los males no es la inflación. La inflación es una consecuencia, es cuando vos tenés fiebre, denota que tenés algún problema orgánico. Entonces eso es lo que hace la inflación, es la fiebre que hace que hay que atender al problema de fondo. ¿Y cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que la Argentina tiene que retomar el camino de la producción, que las pequeñas y medianas empresas retosen, que haya mercado interno, que se defienda la industria nacional. Es decir, los modelos de desarrollo económico de las grandes potencias del mundo, hay que copiarlo, no hace falta que hagamos mucho esfuerzo. Pero esto no invalida que nosotros tengamos que, no hay por qué confrontar y pelear por eso. Este es un modelo que nosotros creemos de que hay que, o lo modificamos, en el sentido de apuntar en el sentido correcto. Creemos que las grandes potencias del mundo, por eso digo, no hay que creer nada, no hago más que copiar. Yo quiero ser como Estados Unidos, como Alemania, como las grandes potencias universales que se han afirmado en su mercado interno. Por eso estamos preocupados porque vivimos de eso, tenemos 1.200.000 empleados, el sindicato más grande de los empleados de comercio. Muchísimas gracias, Elías. Nosotros continuamos aquí de San Justo, hacemos una brevísima pausa y enseguida volvemos.